Bienvenidos a la guarida del pixel, en el vídeo de hoy hablaremos de esos videojuegos que tienen la capacidad de tenerlos enganchados horas y horas en que nos demos cuenta del paso del tiempo y es por ello que os hemos preparado este top 5 con los juegos más adictivos de la historia del videojuego. ¡Empezamos! Y es que ¿Quién ha probado este juego alguna vez en su vida? No importa la generación ni la edad que tengas. Tetris siempre ha logrado robarnos unos minutos o semanas de nuestra vida y es que este juego ha sido uno de los más vendidos de la historia. En su simpleza está su esencia y por ello es tan adictivo, ya que puedes estar pegado a la pantalla moviendo bloques de un lado para otro durante mucho tiempo. Sin duda, toda una leyenda del videojuego. World of Warcraft fue sin duda uno de los pioneros en cuanto a MMORPG se refiere y es que este juego ha logrado tener enganchados a millones de seguidores durante muchos años. A pesar de que a día de hoy ya no atrae a la misma cantidad de jugadores que en su apogeo, la influencia que supuso para el sector del videojuego ha hecho que WoW sea toda una referencia del juego online actual. Su inmersión total, su conexión y su crecimiento supuso un hito para la historia, con más de 12 millones de jugadores regulares en su mejor momento. Todo un logro, ¿verdad? ¿Y quién no conoce a estas criaturas digitales? La saga Pokémon lleva marcando diferentes generaciones desde los años 90 y es que este juego supuso un antes y un después para la historia del videojuego. Y es que en la etapa de Game Boy era muy raro no encontrar un jugador que no tuviera este juego. Con millones de copias vendidas durante todos estos años, Pokémon ha logrado ser una de las gallinas de oro de Nintendo, con un sistema de juego único en el que el reto de conseguir a todos los Pokémon es la base para tenerte enganchado durante horas y horas de diversión. El más reciente hasta la fecha, Fortnite pasó de ser un juego desconocido a una sensación mundial en cuestión de un año, con más de 200 millones de jugadores en todo el mundo y unos ingresos mensuales de 200 millones de dólares. Este juego ha supuesto un antes y un después para el juego online. Su sistema de supervivencia y su modo cooperativo es su gran base para mantener al jugador enganchado durante horas. Y es que Fortnite consiguió en 2018 el premio People Boys al mejor juego multijugador competitivo. Y en el número 1 nos encontramos con Minecraft. Y es que este juego se ha convertido en todo una experiencia viral para los jugadores, atrayendo a millones de personas tanto en su juego como los diferentes gameplays de internet. Y es que la clave para que este juego sea el rey a la hora de mantener al jugador atrapado durante horas es su total libertad, ya que solo debes sobrevivir construyendo libremente lo que te dé la real gana. Y eso amigos ha hecho que sea el rey de este ranking. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado suscribiros al canal y darle a la campanita. Recordad, jugad mucho pero con moderación. ¡Nos vemos en la guarida del pixel!